Bueno, primer spin-off de la temporada. Escuchamos a Bellingham, escuchamos a Ancelotti, también a Carvajal y además, novedades o tema Kepa y tema Kylian Mbappé. ¡Del Real Madrid! Pero aparte, dominamos, creamos muchas ocasiones de gol. Segunda parte nos costó algo más, tuvimos que luchar un poco, pero tampoco hicieron gran cosa. Defendimos muy bien y jugamos a contraataque, fenomenal la segunda parte y pudimos haber marcado más goles. Hemos empezado la temporada con buen pie. Ha sido bastante completo en el equipo, pues bueno, defensivamente ha estado muy bien, exceptuando algunos minutos de la segunda parte, que al final también el rival se ha echado arriba y nos ha creado alguna situación peligrosa. Líneas generales muy muy bien, contentos, empezar así el campeonato de liga. El equipo, pues como tú bien dices, ha estado muy bien, tanto en ataque como en defensa y la verdad que cogiendo los conceptos y bueno, esperemos seguir así en los partidos venideros. El partido ha sido un buen partido, bien hecho, sobre todo en la primera parte. Pusimos mucha intensidad en el partido, hemos tomado el control, adelantado el marcador, segunda parte, bajado un poco el ritmo, menos control, hemos sufrido un poco más, pero atrás lo hemos hecho bien. Belligan son fuera de serie, sí, creo que en este momento el equipo se encuentra cómodo a jugar de esta manera. Hemos adaptado un poco el aspecto defensivo, han trabajado muy bien en las bandas Valverde-Camavinga, hemos sufrido menos atrás, la verdad que los tres en frente, también sí, ha faltado un poco de acerto, hemos perdido algunos balones, los tres en frente son peligrosos. Sí, es evidente que cuando el equipo tiene compromiso colectivo, buena actitud, somos mucho más contundentes a nivel defensivo, hemos recuperado un montón de balones en la primera parte, propio por esto, el equipo estaba bien colocado, fuerte en los duelos, evidente que tú vas a arriesgar menos. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al primer spin-off de la temporada, ya mañana me vuelvo a Madrid. Por cierto, ahí teníais a Carlo Ancelotti, a Jude Bellingham y a Dani Carvajal evaluando la que ha sido la primera victoria del Real Madrid en la temporada, ya tenéis desde hace un ratito subida la reacción de un buen partido, coincido esencialmente con la lectura que han hecho Ancelotti, Bellingham y Carvajal de la performance hoy del Real Madrid y bueno, pues así es como se tiene que empezar una liga. El siguiente partido del Real Madrid será el sábado contra el Celta, creo que es a la tarde, a las seis y media me parece que es este partido y bueno, pues al final hay tres partidos iniciales, es este que ya se ha ganado, 0-2, mismo resultado por cierto que el año pasado en San Mamés y después Celta y Almería antes de que se regresen al Santiago Bernabéu, pues en la primera semana, creo el primer fin de semana del mes de septiembre, que bueno, como viene siendo habitual las últimas temporadas, el cuarto partido de la temporada será el primero en casa. Misión cumplida y ahora pues bueno, todo gira en torno a ver qué tiene Eder Militao, le han preguntado en dos ocasiones a Carlo Ancelotti, en ambas ha reconocido preocupación, la segunda vez que se lo han preguntado, bueno, pues es imposible saberlo ahora obviamente, le han tirado a ver si se atrevía por lo menos en este momento a descartar que fuera una rotura de ligamento cruzado anterior y no lo ha descartado, ha dicho que estamos preocupados y que en las próximas horas esperan saber. Cuando no lo ha descartado lo de ligamento cruzado anterior, ahí debe haber una prueba que mide la estabilidad de la rodilla y tal y se suele saber rápido si no es ligamento cruzado anterior. La pinta era malísima, del lenguaje corporal, de la gestualidad suya y de sus compañeros, bueno, es un putadón absolutamente tremendo si se confirma una baja muy gorda y bueno, pues veríamos cómo reacciona el Real Madrid porque yo que sé, ya es que te quedarías con tres y son muy pocos tres para afrontar, Rafa Marín, aunque no tenía experiencia en primera, pues ya ha salido, etcétera, Vallejo no tenía nivel, ya ha salido, existe, bueno, ya si toca ya lo hablaremos de eso, pero mala pinta y reconocida preocupación de Carlo Ancherotti. El hombre del partido ha sido Jude Bellingham, que ha marcado su primer gol con la camiseta del Real Madrid y bueno, pues este, el hype lo lleva de serie y cumplirlo también. Escuchamos un poco sus primeras declaraciones oficiales, digamos, después de, bueno, sí, sus primeras declaraciones después de un partido y ha sido su estreno en competición oficial con el Real Madrid. Esto decía Bellingham y también nos pongo pues un par de pildoritas de lo que opinan sobre el Carvajal y Ancherotti. Fue muy especial. Lo más importante, la victoria. Y tuvo suerte de marcar también. Pero al final son los tres puntos y empezó la temporada con una victoria. Y además también, bueno, como te sientes después de marcar. Bueno, si disparas, tienes una posibilidad de marcar. No le enganché de todo bien, pero entró. Un poco de suerte tuve. Pero bueno, estoy jugando con los mejores del mundo. Se disfruta muchísimo. Es lo que hacen con y sin balón, como hablan. Y es un placer jugar con unas sonrisas. Muy fácil. Es que me sale. Ojalá que siga así. Bueno, y creo que ha vuelto a demostrar, ¿no? La calidad que tiene, cómo se implica defensivamente. Creo que este año nos va a dar muchas cosas y ha sido un fichaje, la verdad, que extraordinario. Es un jugador que tiene mucha personalidad. Esto por resto se adapta muy rápido al sistema del equipo. Porque tiene una personalidad muy fuerte. Parece que está con nosotros desde mucho tiempo. Es un jugador de nivel muy, muy alto. Y vamos a ir ya a pivotar hacia otros temas porque, bueno, estas dos semanas son ya un limbo, digamos, o una cosa a dos bandas, ¿no? Partidos ya, Acción Real del Real Madrid y cierre de mercado. Luego hablamos de lo de Mbappé. Lo imprevisto, la noticia mala de esta semana es el tema de la portería. Courtois esencialmente puede que se pierda toda la temporada. Y yo sugerí el nombre de De Gea el primer día porque lo que más me cuadraba era una operación que fuera buena, una situación que fuera buena. ¿Que no iba a venir el mejor portero posible? Pues bueno, creo que eso era lo más predecible. Parece que se sondeó la opción de Bono, que todavía tampoco está descartada, descartada. Te pedían mucho dinero, se iba a la Copa África. O sea, había una serie de contraindicaciones en la situación, ¿no? En el futbolista, seguramente, ¿no? Y, bueno, pues Kepa es lo que está, según diversos medios españoles e ingleses, cogiendo muchísima fuerza en las últimas horas. Kepa es un jugador que tenía un gran potencial. Es un jugador que creo que ha restituido algo su carrera. Pero, bueno, es un poco mercancía averiada ahora mismo. Y, bueno, pues tiene condiciones. El Real Madrid lo quiso en el año 2018. Zidane lo paralizó, creo que no tanto por una cuestión de talento, sino de no interferir la convivencia del vestuario. Aunque tampoco creería mucho en Kepa, me imagino. Pero, bueno, su portero era Keylor. Y, repito, creo que aquello estuvo más relacionado con la gestión de personal que con la calidad o no de Kepa. La realidad es que desde que se pagaron esos 80 millones ha sido un bluff absoluto. Pero, bueno, pues es que es una situación compleja. No iba a ser ideal. No me emociona, obviamente. Tampoco me emocionaba de Gea, especialmente, ni Bono. Pero, bueno, por lo menos es una buena situación. Es un buen contrato. Llegaría cedido, imagino. Y esa es la que hay. Le han preguntado sobre Lunin y sobre Kepa, Ancherot. Bueno, Lunin ha hecho muy bien. Muy tranquilo. Muy concentrado. Ha salido bien en el balón alto. Manejado bien el balón desde atrás. La verdad es que no ha tenido muchas oportunidades de demostrar sus calidades porque atrás lo habíamos hecho muy bien. Pero ha mostrado seguridad y concentración. ¿Y Kepa? Kepa, no sé, no es un jugador de Real Madrid. No hablo de jugadores que no son de Real Madrid. Y cerramos con el tema Mbappé. Es domingo. Bueno, aquí ya es domingo. Primeras horas del día, bueno, 8 de la mañana ya por aquí en Osaka. Estamos ya muy pronto de entrar en otra semana clave, que es la que empieza mañana, día 14, en Clave Mbappé. Hoy ha habido el primer partido y, bueno, comentaba en Rubia un poco ahí en el chat y tal, y reportes que ha habido por ahí, que no han sido tan fieros como los pintan los ultras. O sea, que esto de que iba a haber allí antorchas y hostilidad y no sé qué. Bueno, se han bajado al 2. No ha habido número en el Parque de los Príncipes. Y está circulando también desde Canal Plus Francia y desde otro tipo de medios que el PSG estaría intentando de nuevo una renovación, un acercamiento, que le podría escuchar, que tal y que cual. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas, me parece. Mbappé, por cierto, le dio una bienvenida muy calurosa a Dembélé. Sabéis que este tipo de cosas, bueno, son muy amigos. No voy a sacar conclusiones de ese tipo de cosas. Yo creo que tienen que ir preparando dos escenarios. El PSG, el de la venta, que en dos meses no han podido concretarla. Y el del storytelling, para que este chico, si se queda, bueno, pues lo intenten seguir renovando. Y sobre todo, me imagino, si ponga la corduda del mundo del fútbol y acabe jugando. Al final encontrarán la manera de que Nasser, aunque sea en modo de relaciones públicas, no quede como alguien que dijo o renueva a Sotal y no pasa ni una a la otra y si juega. Encontrará un envoltorio que darle, ¿no? Y yo creo que hoy, pues quizás se ha podido empezar a escenificar un poco eso de que, oye, que quedan 15 días y a ver si no se va a poder cerrar todo. Que la plantilla está muy armadita, falta de él. Han debido empatar a cero en un partido horrible. Bueno, no es sencillo tampoco, ¿no? Manejar ese barco ahora. Bueno, iremos viendo lo de Mbappé. Mañana tenemos el As, que raro se me hace decir mañana cuando ya para mí mañana soy. En fin, y el lunes contenido habitual con no delantera RIP, pero sí lecciones, vídeo, así que ya todo esto vuelve a la normalidad. Gracias por estar ahí. A la Madrid, gran victoria y nada. Hasta el siguiente vídeo.